Armonía 10 Hasta no alcanzarte a ver, alesía volador Hasta no alcanzarte a ver, alesía volador Y hasta donde te irás, el destino quebrarás Alitas quebrarás, ya te habrás caído Y hasta donde te irás, el destino quebrarás Alitas quebrarás, ya te habrás caído Que dirá el Gabilán, solo quiere comer Que dirá el Gabilán, solo quiere comer La canción quebrarás de mí, aunque llores por mí Alitas quebrarás, ya no podrás volver Y aunque te acuerdes de mí, aunque llores por mí Alitas quebrarás, ya no podrás volver Armonía 10 Las manos arriba, los brazos arriba, mi gente Esto, esto, esto Baila la cumbia Y somos Armonía 10 Con mucho sabor Ah, ¿qué volviste mujer? Si te voy a estar perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor, que por ti no siento Tomé el camino que ayer Te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón Se marchó, ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si te voy a estar perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor, que por ti no siento Tomé el camino que ayer Te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón Se marchó, ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo ya está perdido Oh, 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 oh ¿A qué volviste mujer? Si tu bolleta perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor, que por ti no siento Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más ¿A qué volviste mujer? Si todo hoy estás perdido ¿A qué volviste a buscar? Amor que por ti no siento Toma el camino que ayer te trajo a mí y luego márchate La flor de mi corazón se marchitó, ya no te quiero más Y nuevamente para el Perú y el mundo entero La primerísima armonía Dime cómo estás, si tienes otro amor Dime si esta noche me recordarás Y hoy en año nuevo yo te recordaré Y al verme tan solo lloraré por tu amor Y entre copas de licor mataré mi dolor Y entre copas de licor trataré de olvidar Tu amor, amor, amargo y dulce amor Amor, amor, amargo y dulce amor Dime cómo estás, si tienes otro amor Dime cómo estás, si tienes otro amor Y hoy en año nuevo yo te recordarás Y hoy en año nuevo yo te recordaré Tu amor, amor, amargo y dulce amor Tu amor, amor, amargo y dulce amor Y entre copas de licor mataré mi dolor Y entre copas de licor trataré de olvidar Tu amor, amor, amargo y dulce amor Tu amor, amor, amargo y dulce amor Javi Piché Javi Piché Mi casa navidad Pero puse aquí la marca del zorro ¿O no? Tu sol ha salido ya Ese nuevo amanecer Pero conmigo no está Tu amor, lo estuviste ayer Te fingiste Me fingiste quererme tanto Tu amor, tu palabra, tu aliento se la llevó Y ahora solo quedo yo con mi gato Por confiado en tu trampa Viajaré Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Como eres una trampa Una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón La trampa maldita Y no, no, no La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Música Borracho Paso yo mi vida Por un amor Que me ha traicionado Borracho Paso yo mi vida Por un amor Que me ha traicionado Música Así la vida del muchacho Decepcionado Y andar tomando De la arena Que triste es mi vida Que triste es mi destino Y andar tomando Hasta acabar mi vida Música 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 Hoy Hoy, hoy es el día El día de mi cumpleaños Todo me felicita Y tú no estás presente Música Que pena ¿Dónde estás? Música Y pensar que es este día Y pensar que es este día De tristeza para mí Todos ríen, todos cantan Para mi felicidad Yo me quedo Yo me quedo muy callado Con cerveza en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás mi amor? ¿Dónde estás mi amor? Música Música ¿Dónde estás amor? Música 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 Armonía Armonía Música 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 Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Fueron los testigos de mi gran dolor Me siento solo, solo sin tu querer Y esperando que tu volverás Esa pareja que a mi lado está Se está pensando que felicidad Mientras yo no podré ansiedad Aquel momento que tu volverás ¡Uuuh, mira! Quiero ponerte a beber ¿Quién se daría a fumar? A la mujer que me hace Mi sentimiento se irá a morar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que ha hecho con mi amor Me quiero pronto, me vas a amar No estoy triste No estoy mirando Es el humo de chila mío que me hace llorar ¿Quién me quiere? Una rosa Oremos a que algún día se va a deshilar No estoy triste No estoy mirando Es el humo de chila mío que me hace llorar ¿Quién me quiere? Una rosa Oremos a que algún día se va a deshilar Y de nuevo ¡Algunía, diez! Todo me lo gris Desde que partiste Perdí mi alegría Todas mis ilusiones Se derrumbaron ¡Qué triste es mi vida! Y solo me rodea la melancolía Mis amigos me dicen Me alegra la tristeza Que triste es mi vida Triste, me llaman el triste Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Y no me lembras No me alumbra el sol ¿Cuántas faltan Sé tu amor? Sé tu amor Triste, me llaman el triste Ay, amor, ¿por qué te fuiste? Y no me lembras No me alumbra el sol Cuántas faltan Sé tu amor Desde que partiste La soledad Acompáñame el dolor ¡Algunía! ¡Bien! Por tu corazón Querido corazón Querido corazón Ella se fue Para siempre Por tu amor Por tu amor Por culpa de tu amor Oh, yo lo vi Para suerte Despierta y tú no estás, ay me duele el corazón Regresa Quiero beber hasta morir, ya no soporto este dolor Regresa, yo te lo ruego Regresa, yo te lo ruego Te juro de todos mis amores, te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi último amor Baila la cumbia Con armonía diez Y una Gracias Por haberme amado Por haberme brindado Tu amor, tu ternura, tus besos Gracias En tus brazos tuviste A quien no quisiste Yo solo fui un juego Y a ver lo que has hecho conmigo Mientes Si dices que lo sientes Que no fue tu culpa Que me acostumbrara a tus besos Quiero Que no nos sientas pena Si la golondina Llorando en su nido no tira No Esa no era la forma de decir Que no me amas Que no me amas Y dejanme llorando Solito Que tengas mi casete Yo te grito A mi celda Que a mi no está montado Decaes Esa no era la forma de decir Que no me amas Y dejarme llorando Solito Que me amas Hace mucho pibito Mi cielo A mi no está mojado Decaes Gracias mi amor Por haberme brindado Tus besos A tu gran luz Vente De mi lado No quiero saber Más Nada de ti Déjame ir en paz No insistas No insistas Más Armonía Yes Armonía Yes Siento un dolor En mi corazón La llama de amor Se apagó Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas Y juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me engañas Y juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño A mi corazón Me duele decirlo Pensar que llevo un inmenso dolor Más mentiras Ni hipocresías Vente De mi lado No quiero saber Más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas Más Vente De mi lado No quiero saber Más nada de ti Déjame vivir en paz No insistas Más Y ahora Lo más reciente de Armonía 10 Por los 33 años Otro golazo 2005 En la voz de Lucho Ato Y la carta ¡Vive! Cuando leas esta carta Yo estaré ya muy lejos En la noche las estrellas Alumbrarán mi camino Lloraré como un niño Porque perdí tu cariño ¡Ya! 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 Adiós amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Entenderás Que no rompí el juramento Adiós mi amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Comprenderás Que no rompí el juramento Báilalo suavecito Báilalo suavecito Nunca no rompí el juramento Nunca sabrás Nunca sabrás Cuando te quise Nunca sabrás Cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé mi amor Me enamoré de ti Me olvidando de amor Me dio el juramento Pero el que más sufrió Mi corazón Que lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Por no sentir mi amor Ahora quieres llorar No es tarde Nunca sabrás Cuando te quise Cuando te quise Nunca sabrás Cuando te amé Mi amor Me enamoré de ti Venidame mi amor Pero el que más sufrió Mi corazón Que lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Por no sentir mi amor Ahora quieres llorar Eres tarde Música 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 La curadora jugando al amor La jugadora jugando al amor Jugaste en mi corazón La jugadora jugando al amor La jugadora jugando al amor Jugaste en mi corazón Me destrozaste Y te marchaste Sin importarte mi profundo dolor Jugadora 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 Tú naciste para jugadora Pero no importa Pero no importa Algún día te van a chotear Jugadora 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 Tú naciste para jugadora Pero no importa Pero no importa Algún día te van a chotear Somos Armonía 10 Como éxitos Como éxitos Yo ando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte Pero no puedo porque te quiero Con todo el alma, por eso yo Me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres Querer un día y luego olvidar Y entonces no sufriría Toda mi vida se acabaría Por eso yo Me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Qué dolor Qué dolor me estás causando Con tus engaños Amor mío Armonía 10 Armonía 10 Si vas a dejarme Si vas a dejarme Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mis ojos La divina Agua de mis ojos La divina Ábreme las venas Quiero matar mi amor Ábreme las venas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Cerecitar Yo la quiero olvidar Cerecitar Si vas a dejarme Quítame la vida Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mis ojos La divina Agua de mis ojos La divina Ábreme las venas Quiero matar mi amor Ábreme las venas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Cerecitar Cerecitar Yo la quiero olvidar Cerecitar Música Mi corazón está sufriendo por volver Te voy a creer que no me supo responder Mi corazón está sufriendo por volver Te voy a creer que no me supo responder Solo yo sé que la quería y que la amaba Más que a mi vida Solo yo sé que la quería y que la amaba Más que a mi vida Armonía 10 Para olvidar tu querer y chiquita Para dejarte de amar negrita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir en tus ojos No llores por este amor Por el que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el atento Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Por qué razón Por qué razón Por qué me niegas tu amor Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Música Tú nunca supiste valorar A mi amor A mi amor Sufre Porque perdiste mi cariño Tú no supiste valorar A mi amor Música La traición que tú me hiciste La estás pagando Te volaste de mi amor Te volaste de mi amor Y mi cariño Puro y sincero Vayas donde vayas Tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz Muy feliz Música Música Tú nunca supiste valorar A mi amor A mi amor A mi amor A mi amor Sufre Porque perdiste mi cariño Tú no supiste valorar A mi amor Música Música La traición que tú me hiciste La estás pagando Te volaste de mi amor Y mi cariño Puro y sincero Vayas donde vayas Vayas donde vayas Tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz Muy feliz Muy feliz Escorpión Música Vayas donde vayas Tú nunca serás feliz Tu castigo será verme feliz Muy feliz Música 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 D-D-D-D-DJ Escorpión Música 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 Música